de la unidad de resistencia nacional con las fuerzas de tarea Rafaela Herrera en el sector donde informan la responsabilidad del avivamiento de una avioneta que fue activada en la comunidad en el sector donde va a construir el famoso canal en un sueño chino de huaqui y de Ortega que este chino se haya fumado verdad y luego Ortega murió como se le fue el sueño de Bolívar con la refinería que solo quedaron las piedras que puso el inmortal Hugo Chávez junto con el mortal del dictador Ortega que nadie lo va a querer acortarse de él en otras informaciones pues sigue la lanza de los millonarios en Nicaragua continúa la explotación de la madera en todo el país estos millonarios pues que se han se han fabricado por la corrupción y el robo de las riquezas naturales del país como es la madera las minas el oro la pesca verdad es fácil ser millonario en Nicaragua porque no hay que poner nada mucho trabajo Ortega para estar para estar en el poder tiene que compartir el botín el botín de Nicaragua porque según se dice que hay doscientos diez millonarios de los cuales no todos se se conocen pero se sospecha porque algunos ostentan lo que han robado como aviones helicópteros mansiones como este señor corrupto de Roberto Rivas del Consejo Supremo Electoral otros ostentan lo que han robado con ganado a tienda como Jalis Leven Emporio Arrocero como Vallardo Arce el flamante disque asesor económico de Ortega ingenios azucareros como Joaquín Cuadra ya ni se diga los que han duplicado pues su fortuna que se han hecho millonarios otros textaferros de la familia en el poder y otros que mantienen pues el perfil bajo verdad que se han aprovechado de la corrupción del dictadoras de Caragua y mientras tanto pues los campesinos del corredor seco comiendo tortilla con sal y un vaso de agua tala como lo informó en un reportaje el diario confidenciales estas son las informaciones las señaladas a la cabina central